Y resulta que sí fue eso. Sí. ¿Y a tu mamá cómo le dices, Andrea? Ay, pues llegué a mi casa, le dije, ¿sabes ahí? Ya les había soltado, yo le dije, me voy a divorciar. Venía con mi domingo 7, ¿verdad? Y yo, ¿estás sola? Sí, bueno, voy para tu casa. Y llegué a su casa y le dije, oye mamá, tengo algo que decirte y te lo voy a decir rápido y después te explico los detalles. Porque si empiezo por los detalles, va a ser agonía. Tengo cáncer, pero parece que sí hay opción de pelear. Y luego se quedó muy seria y me dijo, déjame ver por un cigarro. Y se levantó, fue por un cigarro, regresó, lo prendió y me dijo, ahora sí cuenta. Y voy a llorar. Y ahí ya le empecé a contar, no, pues fíjate que fui, que mire, todo. Y así empezó, eso fue un 22 de febrero, cuando yo salía con el doctor Tofik y salían de ahí, fui a casa de mis papás. El decirle a tu mamá que podría haber una opción, tenías que mostrarte fuerte ante ella. ¿Te quebraste con ella? No, fíjate que después, años después, platicando con amigas que han tenido cáncer, como que en ese momento se hacen modo supervivencia. O sea, yo estaba de que no, tranquila, pero todo se va a arreglar y voy a encontrar la quimio y aparte sin seguro, yo, gracias. De nada. Me faltaban como dos meses para cumplir dos años con esa póliza. Entonces no me cubría cáncer. Y mi mamá, ¿cómo le va a hacer? Y pues ya me contaron que el seguro popular, tú tranquila, yo mañana voy a ir a hacerlo del seguro popular. Regularmente hay una, lo dicen muy seguido, cáncer es igual a muerte. Mucha gente, ¿tú así lo veías? No, porque el doctor me dejó claro que no. Me dijo, va a estar bien duro. Me acuerdo perfecto que me dijo, no te vas a escapar de seis meses de quimioterapia. Eso es lo mínimo. Seguramente te van a tener que radiar porque había ganglios. Y me dijo, lo único que no sé es el tipo de cirugía que te van a hacer. Pero él desde la primer cita me dijo todo eso. O sea, yo salí de ahí, tenía dos días de haberme enterado que posiblemente tenía cáncer, pero salí de ahí ya con la confirmación. Del doctor. Y me acuerdo que me dijo, va a estar bien difícil. Y yo, pero ¿qué posibilidades hay? Y me dijo, pues un 50 y un 50, porque no es un buen diagnóstico el tuyo, o sea, está avanzado, pero te ayuda a tu edad. Y el doctor siempre me decía que me veía a mí como muy, ¿y qué hay que hacer? ¿Y a dónde hay que ir? ¿Y cómo le hago para el seguro popular? O sea, estaba en modo de supervivencia y él me decía, eso te va a ayudar un chorro. Exactito. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando le dijiste, Andrea? Mi mamá, si yo tenía 36, mi mamá tenía 66. Ay, qué dios. Digo, una noticia de esa magnitud. ¿Y tu mamá siempre enterita apoyándote? Sí. ¿O flaqueó en algún momento? No conmigo, fíjate. No conmigo. Qué trabajo, ¿no? A mis hermanos les dije por WhatsApp, hice un grupo con los dos, y les dije, les voy a decir así también bien rápido, me encontraron un tumor y ya el doctor me dijo que es maligno, y luego como que uno de ellos se choqueó y me acuerdo que escribía, pero maligno es qué, que si es cáncer o que no, o sea, como que no, y yo sí, pues sí, sí es cáncer, pero pues ahorita me tengo que mover a hacerlo del seguro popular porque no me va a cubrir mi póliza. ¿A tus hijos les dijiste tú o les ocultaste? Yo les dije, pero yo les dije ya para empezar la quimioterapia, ya cuando iba a entrar el proceso. ¿Todo ese tiempo lo tuviste guardadito? Sí, todo ese tiempo ellos no supieron. Ok, lo del seguro, decías que tú tenías un seguro, pero no iba a alcanzar a cubrir. No me iba a alcanzar a cubrir. Y entonces el doctor me decía, pues, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues, es que me contaron del seguro popular, parece anuncio, verdad, de gobierno. Pues me contaron del seguro popular. Pero sí fue, me contaron del seguro popular. Y ahí voy a darme de alta. Y luego llegué a una oficina en Mitres y luego ya no está. O sea, yo estaba literal venadeando una oficina del seguro popular para ver cómo lo iba a hacer. A ver, ¿el seguro popular es el IMSS? No, era otro que quitaron con este gobierno. Otro que te cubría todo. O sea, yo me atendía en un hospital privado y lo pagó el seguro popular. Y como yo, cientos de mujeres. Eso sí pasó con Andrés Manuel. Eso sí. Eso sí lo quitaron. Ok. Y entonces me empecé a mover, a venadear, de que dónde iba a una oficina. Y buscaba en Google y llegaba y cerrada. Y me acuerdo que me decían, es que ya están cerrando el seguro popular. Y yo, no. O sea, me quedo sin quimioterapia. No hay manera. Y seguí buscando y buscando y buscando. Y encontré una oficina. Y fui. Y llegué con el muchacho. Y yo, me voy a inscribir al seguro popular. Así con mi acta de nacimiento, ¿no? Y él empieza a buscar el sistema. Y me dice, no, no te puedo inscribir. Es que tienes seguro social. Y yo, ¿cómo? Y luego a nombre de Jorge, ese no es nada mío. Bien enojado. Y ¿cómo le hago? Y entonces, todavía no estaba divorciada. Y entonces, ahí dije, no, pero si tengo seguro social, ¿qué tal que no se arme con el seguro popular? Y entonces salí con el chavo. Le dije, hazme un paro. Hazme un paro. Inscríbeme, por favor, al seguro popular. No quiero perder el seguro social. Porque si a la mea... Es mi segunda opción. No puedo quedarme sin nada. ¿Te habías informado cuánto te gastarías en quimioterapias? No, al día de hoy no tengo idea. Ok. Pero sé que más o menos el tratamiento completo llega al millón. Entre quimios, radios, cirugía. Ok.